¡Vamos! ¡Ah, ahora sí! Últimamente estamos detectando transmisiones bastante raras. Suena parecido al alemán, pero puedes discernirlo. ¿No será Valen? ¿Valen no era alemana? Bueno, vamos para allá. Jefe central, todo muy interesante, por Dios. Sabes cómo tentarme. Vamos. Saben cómo hacer que me despiste de mi objetivo. Darme suministros. ¡Mierda! Estúpido proyecto de avatar. ¿Me despistan con golosinas? Siguen progresando con el proyecto avatar. Si queremos frenarlos, tenemos que actuar rápido. Pero creo que puedo ir para allá ya. En cuanto... ¡Oh, Dios! Esto me va a dar también más recursos. Puedes investigar suministros, sí, sí, pero esperar. Porque, aunque me gustaría conseguir ese dinero, si no consigo ese dinero, tengo que planificar las instalaciones. Porque ahora mismo, instalaciones. Instalaciones, siempre. Tenemos el red de energía aquí. Tendremos el taller aquí. Construir el taller más rápido, tal vez... A ver, espérate un momento. Que se construya el taller, si no tengo nada aquí, me da igual. 12 días, 12 días, me vale cómo está esto. Me gustaría que se aprovechara lo del taller poniendo aquí también algo más. Así que, a excavar aquí. Bill Murray, tírale. Bien. ¿Qué podemos construir? ¿Podemos construir el centro de guerra avanzada? Ya, sí. ¿Hace falta ingenieros en algo para el centro de guerra avanzada? Me parece que no. Comunicaciones de resistencia, definitivamente aquí no pueden ir. ¿Merece la pena coger el centro de guerra avanzada? Ahora mismo tengo 323 suministros. Las comunicaciones cuestan 110. ¿Merece la pena? Apuesto a que sí. ¿Merece la pena ponerlo aquí abajo de forma aleatoria? Creo que sí. El taller está lejos. El taller no va a afectarle a nada. ¿Por qué no? Aquí lo de poner unas salas al lado de la otra ya no es tan importante. Solamente el taller. Y el taller lo tengo rodeado solo por la escuela de tácticas de guerrilla de cosas importantes. Así que bien. Centro de guerra avanzada. ¿Merece la pena que lo construyamos aquí? Energía 13, 16. Sí. Fantástico. Y la baliza. Tenéis bastante sentido. Sí. Instalaciones. No, perdona. Esta mierda va a ser muy buena para la siguiente misión. Ahora, tampoco sería una locura comprar algún chaleco de nano escamas para la gente que no tenga nada equipado. Pero, por ahora no. Primero quiero ver qué dinero tengo antes de la misión. Y lo compro al final. Qué interesante. Suministros. Importante ya. Esta tiene nuevas habilidades. Qué bien por ella. Podría entrenar a alguien más, pero al final no los voy a usar. Que os den... Vamos. Y no me va a salir de la misión. No habría anticipado estos resultados, pero son fascinantes. Bien. Fantástico. Esto va a ser importante. Los alienígenas han hecho una fuerte declaración de intenciones al colocar estas enormes criaturas como unidades de combate de primera línea. Dudo que creyeran que alguien se atrevería a resistirse ante la presencia de un mutón. Nuevo objeto disponible. Lanzagranadas avanzado. Esto es bueno. Y granada de plasma. No es todo lanzagranadas avanzado. Usa tecnología magnética porque los imanes valen pato para propulsar granadas más todavía. Y el radio de efecto es más amplio. O sea, las granadas explotan más. Y las granadas... Son granadas de plasma ahora. Hay que comprarlas, creo. Pero las granadas de plasma sustituyen. Literalmente. No hay que comprarlas muchas veces. ¿Lo investigas una vez? Las granadas de plasma son las nuevas granadas para todo el mundo. Problema. Creo que el proyecto se investiga en la sala que acabo de crear, o sea que aún no puedo. Creo, ¿verdad? Eso es malo. Vamos a investigar por ahora la radio... No, tarda demasiado tiempo. Sionica es una idea. Pero es que las armas de plasma... Y Sionica voy a tener que... Sionica, venga. Vamos a tirar por un Sionico. Qué cojones que apenas los usé. Esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Prepararé un informe en cuanto complete la investigación. Apenas usé Sionica en la otra partida que jugué. Así que puede ser interesante. Lo conseguí casi al final del juego. Y se puede conseguir mucho antes, sin embargo no lo hice. Así que... Debido a las estrechezas del Avenger, he tenido dificultades para encontrar espacio para llevar a cabo algunos de mis experimentos más teóricos. Quizá la próxima vez que descendamos... El lanzagranadas cuesta 75, o sea que eso es bueno. Y vuelvo a ser ligeramente más pobre. Aún podría construir alguna armadura o lo que sea. Y definitivamente las granadas chetas no están aquí. Están en el nuevo edificio. Mierda. Me he esperado el mutón para nada prácticamente. Porque no me va a dar tiempo a investigar las chetas granadas para la misión, pero... Tengo el lanzagranadas mejorado, tengo más rango de acción con las granadas, no me va a hacer falta por ahora, espero. Vamos al puente. Puedo hacer cataplum, flum, 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 muchas coberturas y muchas cosas. Depende de los suministros. ¡Suministros! No aparezca ninguna misión, por favor. 70, bien. Soldado, se puede esperar. Bien, 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 empecemos. Entrega de los suministros en 8 días, eso me va a gustar. ¿No puedes esperar a las granadas? No, ¿sabéis por qué? Por esto. Vamos a mirar. Centro de guerra avanzada, 17 días. Construir científicos... Conseguir científicos, por cierto, no me hace falta realmente. Si no tuviera el laboratorio, sería bueno tener más científicos, pero con el laboratorio es bastante bueno estar como estoy. Las investigaciones no me están tardando realmente mucho, o sea que... ¿Cuántos soldados tengo? Ey, soldado herido. King Jong-un, le faltan 9 días. Dependo bastante de mi granadero. Te van a dar nuevas armas, no las he investigado todavía, ¿de qué estáis hablando? Y hay que construirlas y hay que investigarlas una por una, o sea que tarda mucho más. King Jong-un le quedan 9 días. Solo voy a poder ir con un granadero a la misión. Entonces tengo que utilizar la estrategia de los dos especialistas. Pero mi segundo especialista no puede controlar robots, lo cual es una lástima. Pero puede hacerse, puede hacerse sin duda. Solamente mirar si tengo la siguiente ventaja, pero lo dudo. Para el tamaño de pelotón 2, hubiera sido bueno. Yo creo que hubiera la misión ya. Ahora, vamos a planificar la misión. Ataque relámpago, sería bueno. Buitre, no te voy a descartar comprarlo, pero no ahora. Más experiencia por matar, no me hace falta. Ya tengo gente con nivel relativamente alto. Venganza, no, esto es prepararse para el fracaso. Y guerra integrada no lo uso prácticamente los SCP por ahora, o sea que no. Voy a comprar ataque relámpago porque moverse más para planificar la primera emboscada es bueno. La experiencia no es tan buena para mí. No, no la voy a comprar. Es bastante dinero donde estaba. 125. Y 25% de experiencia no es mucho, mucho. Y esos 125 se pueden usar en mejores cosas. Prefiero gastarme 100 en esto, 50 a ver si los puedo usar en algo. Y ya está. Y la valencia de imitación está comprada ya. Que no tenéis ojos para mirar y para ver que la he comprado ya. Vale. Al soldado le pueden dar por culo a lo loco. 125 suministros, guay. ¿Qué es lo que puede pasar? A por ellos, sin pensar. Espera para comprar nada de eso. Si será por esperar, si me he esperado ya mucho más de lo que debería. Estos edígenas tienen que estar todos muertos ya. Bien. Vamos a ver qué tenemos. Autocompletar pelotón. Por no cansarme. Médico. Tío de la pistola. No, no. Para esta misión no, tío de la pistola. ¿Tú qué haces? No me salen las cuentas. Vale. Wendy Moore como comando es la que más tiene de comando. Vamos a ver. ¿Quién tenemos? El otro tirador. El otro especialista, sin duda. Y un comando. ¿Y Will Ferrell? Sí, por qué no. Venga. Que se puede infiltrar. Tenemos un tío para infiltrarse. Dos para hackear. Que va a ser útil. Este puede atacar a los enemigos con el hackeo. No te creas que es tontería a los robots atacarles con lo de hackear. Un pesado. Prefiero la estrategia de los dos pesados. Pero bueno, da igual. Y vamos a poner... Vamos a dejar los objetos útiles disponibles. Para equipar las cosas a gente que no tenga cosas equipadas. ¿Y qué tenemos por aquí? Granadas. A ver. Mi lógica. ¿Vale? Necesito abrir paredes. Pero mayor rango de explosión con granadas de fuego es una buena combinación. Así que granada incendiaría. Objeto útil. Te puedo poner la velocidad de imitación, pero no. Se lo pondré a otro. ¿A quién le pongo la velocidad de imitación? Generalmente una buena idea, creo, que es poner la velocidad de imitación al que se infiltra. Aunque no tiene la ventaja todavía de correr y disparar. Se la voy a poner a este. A uno de los apoyos. Que todavía no hace gran cosa. Bien. ¿Qué más tenemos? Armaduras. Sería bueno ponerle, pero tengo las armaduras avanzadas. No puedo poner dos granadas de fuego. Este tío no tiene la ventaja de las dos granadas. O sea, que da igual que lo ponga en el hueco o que lo ponga. Como si lo pongo en las narices. No tiene huecos. No es el otro. Y prefiero, de todas formas, abrir huecos que no tirar granadas de fuego. Pero bueno, da igual. El resto de gente tiene granadas. Lástima que no sean las mejoradas. Hubiera sido una grandísima ventaja. Pero creo que estamos ya casi overpower. Para esto. Y podría poner una armadura. Pero a este tío no le importan las armaduras. La baliza te detecta si estás oculto. Lo sé. Por eso no se la he puesto a este. Pero la baliza es una cosa de último recurso. Si estoy súper rodeado. Porque los enemigos son tontísimos. Y les encanta ir a por ella. Tontísimos. Creo que tal y como estoy, merece la pena. Podría poner dos armaduras. Pero cuestan dinero. No sé si realmente podría comprar las dos armaduras de chaleco. 30 suministros. Podría comprar una. Pero no merece la pena. Voy a comprar una solamente por... Porque si se la voy a poner a este. Porque va a estar más en los fregaos. Pero va a estar oculto gran parte del tiempo. Así que yo creo que así estoy bien. De todas formas, tengo las armaduras secundarias. No las primarias como la otra vez. A lo loco. O sea que tengo mucha más vida que la que tenía antes. La otra vez que intenté esta misión. Podrías pegar mejor esas armaduras. Para el mes que viene o para dentro de dos. Nos da jodido con lo que tarda todo eso. Y a lecciones alienígenas a montones. Ni de coña. Uno, dos y tres. A por ellos. Esta es la buena. Romance durmiente. Fantástico. Los tiempos de carga. Te puedes morir. Muchísimas veces. Antes de que cargue la partida. Y el frame era tema de mí. Esto parece un pase de diapositivas. Juegos por diosa con parche. No voy a guardar. He guardado hace un momento. He guardado antes de mear. Lo más importante. Así que. No hace falta guardar más veces. Como si esto fuera a salir mal. No hay nada que pueda salir mal en esta misión. Todo va a salir estupendísimamente bien. Todo. Bien. Fantásticamente bien. Nada puede salir mal. Vamos. Difícil sería. Ahora me envenenan y todo el mundo en pánico. Y ya me voy a mi casa a dormir. Porque hay que le den por culo al juego este. Pero bueno. ¿Dónde habéis aparecido siquiera? Un detalle ponerme en lo del sitio de irme a tomar por culo. Primero. No tengo cono. Segundo. Nunca. A ver. A ver. A ver. Estoy oculto. ¿Cómo puedo liarla? Yéndome al coche corriendo directamente. Es una idea. Pero prefiero este sitio de aquí. A lo loco con la francotiradora primero. Guay. No tan guay. Pero no me han visto. Veneno. Quieren tirarme veneno ya para empezar. Si es que lo sabía. No te puedes fiar de nadie. Uh. Pensaba que eso era una torreta y me había acojonado. Pero podría haber alguna torreta por aquí en alguna parte. Este sitio me gusta bastante. Vamos a ir para arriba y que les follen un millón de veces. Ahora. ¿Puedo asegurar que no hay nada en ese edificio? No estoy del todo seguro. Por subirme aquí arriba. Pero no... Todavía no. No por ahora. Tío de la escopeta. Que te puedes infiltrar y me gustaría que hicieras lo propio. Ven aquí. Al coche. Tú puedes ir por abajo. Que al fin y al cabo la ventaja de altura con la escopeta no va a hacer muchísimo. Y debería dejar a más gente arriba pero las coberturas escasean. Ponte por aquí y ya veremos luego. Veamos. Mi francotiradora y no la armadura y eso es una cosa que tengo que tener muy en cuenta para las torretas. ¿Y dónde se ha movido la gente? ¿Dónde coño se han ido? Odio cuando hacen eso. Ah, ahora ya no están. ¿No? Nadie los ha visto moverse. Madre que les parió. Qué incómodo no saber a dónde ir. Si me van a ver o no. ¿Dónde coño se han ido? ¿Habrán subido arriba? ¿Habrán bajado abajo? ¿No han podido moverse tan rápido? Uh, esta misión es exactamente igual. No, son los mismos dos edificios de mierda que la otra vez. Y el ternecito chucuchú este aquí con los cadáveres. Y por ahí un mutón toca huevos y aquí habrá alguna torreta. Estúpido. Creo que esta misión siempre es igual la estructura. Eso puede venirme, puede jugar a mi favor. Si consigo no fastidiarla que lo haré. Vamos arriba a ver qué hay. Nunca lo sabremos. No hay nadie. Nadie en absoluto. Will Ferrell ha explorado un poco. Acojonante. No hay ni Dios. Esto está desierto. Pues supongo que vamos para arriba también. ¿Por qué no? ¿Y el resto todos en guardia? No me voy a mover más de lo estrictamente necesario. Me dejan moverme bien. Se habrán subido aquí arriba. Es una posibilidad bastante real, pero... No puedo subir sin correr. No a un sitio seguro. Me preparo para el siguiente turno. Tal vez debería dar la vuelta por aquí atrás. Lo más probable es que estén por ahí abajo. En algún sitio. Mira por la ventana. A ver qué hay. Ahí este es otro grupo de enemigos distinto. Pero bueno es saber que están aquí. No pienso dispararles todavía, pero por curiosidad. Buenos porcentajes. Ahora ya sé que están ahí. Es una cosa que antes no sabía y ahora sé. Solo por si acaso una cuanta gente en guardia ahí. Y esto no es cobertura. Tengo la velocidad de imitación si algo sale mal. Voy a ponerme aquí. Atención. Voy a ponerme aquí. Bien. Y... ¿Podremos ver dónde estaba el otro grupo de enemigos? Tren. Ha ampliado el sistema de ferrocarril a todos los centros urbanos construidos. Y este parece ser el final del trayecto. Menos en esta zona. Atención, tren. Cuidado todo el mundo. Que os come el tren. Pues están todos movidos, ¿verdad? Todos en guardia. Solamente tengo cinco soldados. Me hubiera gustado que fueran seis, pero me aguanto. ¡Ah! Se han juntado los dos grupos. Menuda granada tienen ahí. De fuego. No, no, mutón. No te vayas. Mierda. Esto no es una torreta. Esto es una cámara. Foco. Pero el caso es que mi francotiradora se va a subir ahí arriba, sin duda. Y ya se volverán a mover. No es la mejor posición del mundo, pero bueno. Tengo un 95% que sería interesante, pero no es con la... Por lo tanto, las balas que le pones al rifle, a la pistola también le afectan. Esto ignora armadura. La pistola de repente ignora armadura. Y se vuelve una cosa bastante interesante. De repente, unas pistolas que ignoran armadura. Hablemos de granadas, de todas formas. Porque mis granadas explotan ligeramente más que antes. Bastante más, cargándome tristes e inocentes. Lo que pasa es que siguen haciendo el mismo daño. O sea, que utilidad reducida. Por ahora no tengo muchísima prisa en que me descubran. Así que, coger buenas posiciones. Si podéis ponerme a la gente que no se ha movido todavía lo agradecería. Will Ferrell de repente su sitio ya no es tan bueno como era antes. Y esto me hace que me mueva por todos los personajes que he movido ya. Y en el siguiente turno tendrán una posición buena. Los contenedores, los trenes. Toda esta instalación. Los alienígenas siguen atutiendo personas. Al parecer nunca dejaron de hacerlo tras la invasión. Esos contenedores parecen tener baterías autosuficientes. Podría tratarse de una especie de sistema de stasis. Es posible que algunas de esas personas sigan vivas. Acercaros. Pero me gustaría que el otro grupo se acercara. Porque mi granada no... Es que estaban todos junticos ahí. Me gustaría ver al mutón. No me gusta no ver al mutón. Y aquí me ven. Esto activa sus posiciones. Bueno, pues... A este tío me lo cargaría casi seguro. Pero no merece la pena tirar la granada ahora mismo, yo creo, ¿eh? ¿Qué clase de porcentaje son estos? Por amor de Dios, no me insultes. Así está mejor. Así me gusta más. Y lo que pasa es que si esto lo muevo de posición, me ven. Ah, estos soldados de blanco son nuevos. ¿Verdad? Son portadores de escudo. Estos le dan armadura al resto de enemigos. A todos los enemigos. No solamente a los... Advent. A cualquier enemigo. Por eso que vivan no es una buena cosa. Bien. Estoy por gastar granada con este. Que al fin y al cabo tiene una posición de mierda y me descubrirían. Y el resto en guardia. Pero creo que el píxel mágico aquí no lo vamos a encontrar. Así que la otra posibilidad... Joder, no hay ninguna cobertura buena. Donde poderme quedar parado. Y dejarlo en guardia. Esta está fuera de sitio un montón. Y la granada no me va a hacer ningún favor ahora mismo. Tal vez... No. Tendría que no contar con ella para este asalto. Iniciar con la francotiradora. Que es la que tiene mejor posibilidad de matar al tío este. Tú en guardia. Tendremos que hacer un asalto en dos turnos. Tú a quién puedes dispararle al portador de escudo. Me parece estupendo. Bien por ti. Y la francotiradora que dispare al portador de escudo. Y a ver a dónde se mueven. A tomar por culo. Fantástico. 50% de crítico. Interesante. Y ahora dispararle a la serpiente, por favor. Uh, bien. Ven hacia aquí. Por amor de Dios. Aunque se ha quedado sin cobertura de repente. Lo cual es relevante para mis intereses. Porque el que no se ha movido antes... Puede venir aquí abajo... Y quedarse totalmente descubierto... Para el siguiente grupo de enemigos. Eso no está muy bien... Pero aquí no estoy descubierto. Y ahora me queda Wilferrel. Lo que pasa es que le voy a hacer que pierda la cobertura tan rápido. No te vas a morir, desgracía. Oh, tal vez sí. Vale. Pues nada. Bien. Y Wilferrel sigue oculto. Vamos a golizmear. Tun, 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 tun. He visto cosas. ¡Una fábrica! Qué tremendamente interesante. Llama toda mi atención. Me he pasado. ¿Dónde están los otros tres tontos? Los he visto venirse por aquí. Estar están. Tengo fuego en mi pecho. ¿Dónde pijo se han ido? Yo no voy a correr más de lo estrictamente necesario. Lo que pasa es que la francotirada se va a venir aquí. Que le vendrá bien para el turno siguiente. Tú, deja bien quieta. Y tú... Al árbol. Que solamente es cobertura parcial por algún motivo. Y yo creo que voy a seguir infiltrándome. Tun, 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 tun. Creo que he visto a alguien. Pero estos no me interesan especialmente ahora mismo. El mutón sé que está. Lo que no sé si es donde. Y la torreta. Por supuesto. Torreta pesada. Que a mi francotiradora le da igual. Lo cual va a ser un placer. Bien. Pues me parece que nos tendremos que ocultar aquí por este turno. O solamente por si acaso vamos a una cobertura ligeramente más completa. Solo por si acaso. Solo por ocultarme un poco mejor. Guardia. El árbol sigue siendo súper bueno. Quietos paraos. Una nueva posibilidad se abre ante nosotros. Y esto puede ser entretenido cuanto menos. Esta tía hackea bien se supone. Aunque me ha fallado el 88 de antes. Desactivar la torreta o controlar la torreta. Esto no desvela a mi primer tío. Y la torreta está demasiado lejos como para verme. O sea, controlar la torreta ahora mismo no tiene ningún tipo de inconveniente para mí. O sea que... A lo loco. Te lo puedes creer que siempre me engaña haciendo como... Uy, la voy a controlar definitivamente. Los cojones. Siempre al mínimo, al milímetro. Le encanta hacerse la interesante. Me ha visto la torreta pero estoy demasiado lejos. Torreta no me ves realmente. Así que te jodes. Sin embargo el drone ve lo que quiera. Está chetísimo. Ahora la torreta es mejor. ¿Y qué? Me da igual. Me da todo lo que puede hacer la torreta. Todo esto y más. Uy, soy una torreta. Témeme. Uy, 56%. La torreta lo más cachondo es que a esta no la ve. Así que ¿por qué no? Literalmente no hay motivo para no hacer esto. A tomar por culo la torreta. Las balas de ignorar la armadura de repente me gustan más de lo que me gustaban antes. Ese soldado no estaba ahí antes. Se ha movido el grupito este de los tres amigos. Lo cual va a hacer la infiltración un poco más complicada. Creo que voy a recular un poco para atrás. ¿Por dónde piensas venir hasta aquí? Esto es un suicidio, tonto el culo. Vamos a recular. Nunca me verán venir. ¿Veo a dos desde ahí? Por curiosidad. ¿Dónde están? Ah, ya no los ves. Bueno. Sigamos avanzando poco a poco que se puede liar Pard en cualquier momento. Pero estoy buscando al mutón. ¿Por qué estoy buscando al mutón? No te lo sabría decir porque no lo sé. O sea, literalmente no saco nada en claro por ver al mutón y enfrentarme de cara contra él. Pero de perdidos al río. Foco a poco y con calma todo lo contrario de la última vez. Y coberturas más buenas, por Dios. A la piedra. Vamos a cazar al enemigo más peligroso. El hombre. Y por el hombre quiero decir el mutón. Y vamos a tranquilamente y sin ningún tipo de prisa coger otra cobertura mejor y recargar. Que no me fío de esas tres balas. Que queda no más que una. Y si vamos a buscar al mutón, vamos a buscarlo bien. Me acabarán descubriendo y va a ser un porculo, pero bueno. Enemigos. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen ahí los tres amigos, macho? Se van de excursión por ahí. Parece que no se conocieran su propia base. Eh, pues aquí te quedas. Y el resto vamos a golimear por aquí. Uh, he visto algo. No he visto nada. Ha sido un lagazo como cualquier otro. No he descubierto ningún mutón. Vale. Pues sigamos avanzando, ya. ¿Ya qué vamos a hacer? Aquí. Ya, me voy a infiltrar hasta la cocina. Uh, ahora sí que me han visto. O tal vez no. Tiene una granada muy interesante, pero mi gente con granadas no está cerca de ahí. Granada no llegó. Si camino, tal vez. Y podría abrir esa puerta de par en par. Literalmente de par en par. Depende de esta cobertura si les tiro la granada o no. Por ahora, no me han visto. Ahora sí me han visto. Mierda. Seguro que la granada hubiera llegado. Con existencia han oído rumores de que hacen preparar un sistema de armadura de infantería pesada. Parece muy duro. Tú eres un oficial avanzado. Los oficiales han mejorado ya también. Todos son mejorados ya, eh. Deja de disparar. Violento, por Dios. Cambia de personaje. Te va mucho la marcha a ti. Tío con armadura. Uh, tío con armadura que da armadura a los demás. Ese tío tiene que morir. Todavía no te han descubierto. Me gustaría que siquiera así. Porque tú tienes prioridad para matar al tonto del palito. No hay tonto del palito. Ah, mira qué bien. Bueno, empecemos con la francotiradora. ¿A quién quieres matar? 80, 80 y 40. Vaya por Dios. Me gustaría que mataras a ese. Pero si no hay donde elegir, pues mato al soldadito que está más lejos. Bien. ¿No está muerto? ¿Se da hijo de...? Oye, la granada de la que estábamos hablando antes. Hombre, mira qué bien. Hay un piso que me permite darle a los dos. Y esto penetra armadura. Las granadas no serán muy buenas, pero penetran armadura. Que eso sí que... Eso sí que es bueno. Y quitan coberturas. ¡Hala! Uno de armadura triturado nada más, pero bueno. Mejor enfrentarse contra un tío con uno de armadura que no con dos. Dios mío, lag, por favor. Te estoy pidiendo a esto que haga cálculos complejos. Hostias. Más vida de la que deberían. Y no me he cargado todas las coberturas que me gustaría. De hecho, no me he cargado una mierda. Esta es mi única posición decente. Desde atrás no vas a ver una mierda. 68. 5 o 7. Si le hago 5, que va a ser lo más probable, va a quedarse con uno de vida. Lo cual es como si no hubiera hecho nada. No lo puedo matar tampoco. Puedo matarlo. Merece la pena, es la pregunta. Esta cobertura me acaba de enamorar muchísimo. 62. 55. 52. Veamos. La otra apoyo tiene, si fallas, no voy a usar la brisa de imitación ahora. Estáis locos. Es tirarle a la basura. Para tres tíos mamarrachos que no hacen nada. La otra tía tiene lo de si fallas, quitas dos de vida. Lo cual este tío está muerto sí o sí. Así que es uno menos. Y uno menos siempre es bueno. Así que aunque falle, estás muerto. Bien. Ahora, va a quedar alguno vivo casi seguro. Tú vas a tener que dispararle a este. Porque puede que lo mates. Muy probable que no, pero puede que sí. No se ha quedado con uno de vida. Fantástico. Se podría haber quedado con uno de vida o fallar. Esto ha sido básicamente lo ideal. Y ahora la duda es. ¿Desvelo la existencia de Will Ferrell al mundo o el mundo todavía no está preparado para Will Ferrell? Creo que el mundo no está preparado para Will Ferrell. Puede marcarme y puede dispararlo. Lo cual me puede hacer daño. Pero a estas alturas me temo que explorar. Pensemos una cosa. Pensemos una cosa. Si yo me muevo para acá, que sería la posición ideal. ¿Sabéis quién puede estar por aquí? El mutón y sus tres amigos. Así que me voy a quedar en guardia. Si él me ve, es solo culpa suya. Porque se activará la guardia y le mataré. Si viene corriendo por algún motivo. Lo más probable es que marque desde lejos. Y ataque desde lejos. O sea que no voy a desvelar a Will Ferrell. Oh mierda, granadas. Hijo de puta. Voy a desvelar a Will. No a desvelar a Will Ferrell porque ha decidido ir a por los otros dos. Bien. Bien, 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 bien. O sea, no es muy bueno que me hayan quitado tres de vida a dos tíos. Pero ¿sabes qué? Que le den por culo. Eso lo ha buscado. Vamos a ver si había mutón por allí adelante. Creo que hay mutón por allí adelante. Mira al tonto paseando por el bosque. Qué granada incendiaria te vas a comer. No te lo puedes tú de creer. Quedaos a esa distancia. Esa distancia es cojonuda. Fantástico. Pixel mágico cumple con tu deber. Menos mal que no he tirado para adelante con Will Ferrell porque va a ser un desastre. Uy, qué bien prendió el fuego. Estáis todos y triturados y prendió fuego y todo en la madre que les parió. Pero ¿quién quiere disparar a un mutón? Nadie. Todavía. A lo mejor tiene que haber disparado primero con la francotirada porque la columna de humo, como siempre, oculta al mutón. Pequeño detalle que suelo olvidar. Bien. Aún así, creo que no merece la pena utilizar la valicia de imitación. Hay más enemigos dentro. Que esta misión es más grande que las demás. La pregunta es qué cobertura, qué gente puede hacer cosas aquí. En Will Ferrell tú no, por Dios. Que te voy a necesitar en breve. Voy a tener que desvelarlo. Voy a tener que hacer la gran revelación ya, por fin. Pero... No hay enemigos robóticos. Esos van a arder bastante. Vamos para acá. Creo que he visto a alguien más. Uf, menos mal que no. ¿Cómo estamos de crítico? Regular. Pero puedo hacerlo. Sin crítico, pero bueno. Protocolo de combate. Te quedan cuatro de daño. Por supuesto te quedan cuatro de daño. Will Ferrell tiene que entrar en juego en este turno, sin duda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta, lo mejor que puede hacer es quedarse en guardia. Porque su porcentaje va a ser mucho mayor. Ahora, Will Ferrell. Una granada no mata a este tío. Ni de coña. Tiene un punto de más. Lo cual no me impide que lo intente. Y una granada, sin duda, no mata a esos... Tres. Ni a uno de ellos. ¿Sabes qué? Sí. Si una granada llegara para allá... Mata a alguno. Porque tres de vida significa cuatro mínimo. En el siguiente turno porque están ardiendo. La pregunta es... ¿Hasta cómo de lejos llegamos? Con una cobertura, por supuesto. Aquí. La granada muy probablemente no llegue. Pero si no, disparo al de al lado. Y Will Ferrell que se encargue del resto. Bien, 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 bien. Esto me convence un poco más. Mirad la lógica. Estelinígena muere. Y me cargo un árbol que siempre es un extra. Lástima que no llegue al mutón. Si hubiera llegado el mutón, hubiera sido la risa. Porque el mutón muere. 100% asegurado. Mutón muerto. Un dolor de cabeza menos. Veamos disparos. 59% para matar a este. No me voy a arriesgar ni de blast. Vámonos. Vamos a cargarnos un árbol por lo menos. Espero que la francotiradora con la guardia... ...apunte al mutón. Adiós árbol. Un árbol menos. Una desgracia. Oh, Dios mío. Los alienígenas estos supuestamente habían solucionado el cambio climático... ...y todas esas tonterías, ¿no? Will Ferrell. Esto es un poco incómodo para todos los implicados. Pero. ¿Y si le corto? 91%. ¿Te lo puedes creer? O no cobertura... ...o realmente esto no es una cobertura tampoco. Porque los alienígenas vienen por el otro lado. Así que... ...cobertura a cobertura no vas a tener. Qué mala posición está el tonto ese. No lo llego a flanquear realmente de ninguna forma. Salvo que me salga de la cobertura. Esto es un poco ser un cabronías. El mutón sigue vivo. Esto es pedir una granada... ...si dejo a Will Ferrell aquí. Esto es pedir que me tire una granada. Vamos, lo estoy deseando. Prácticamente le estoy suplicando que me tire una granada. La otra idea. Tengo granada. Moverme para acá. No cobertura. Granada al mutón. Tener que lidiar con el tonto del nabo este... ...que va a disparar y me va a quitar vida. Pero no tanto como una granada a estos tres. Así que... ...Wil Ferrell va a cobrar. Bastante. Bastante mucho. Y asegurar la muerte del mutón. ¿Qué prefiero? ¿Que siga vivo un general de Advent o un mutón? Prefiero que siga vivo un general de Advent. Así que como los locos... ¡Oh! Me han visto que de gracia más grande. Pero me han forzado un poco al ver al mutón a hacer esto. Si pudiera darle al otro alienígena sería un plus. Pero debo asegurarme 100% de que le doy al mutón. No voy a darle al otro alienígena. Vale. Todo el rato escondido y ahora con sus dos cojones... ...a la vista de todo el mundo. Por fin ha hecho su debut público. Uno de vida. Pero lo importante es estos dos unos de vida. Tonto muerto. Y tonto muerto. Pero a ver qué hace el soldado de ahí que no va a estar contento de toda esta situación. Y si me marca y me disparan tenemos un problema. Oye. Moriros. Fuego. ¡Uh! Muerte. Mierda, quiero eso. Estúpidos mutones. Siempre regalándome cosas. Bien. Pero hubiera preferido que le disparas al otro. No te voy a mentir. ¡Ej! Lástima. Lástima, 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 lástima. ¿A quién vas a...? ¡Au! Se deja puta si no me has disparado. Vete. Vete. No, vete más. Vete. No dispares a Will. ¿A quién estás tirando a granada, eh? Tú mismo. Tú sabrás. Yo no estoy juzgando. No deberás juzgar. Tus sabias decisiones. ¿Qué clase de cámara es esta? Bien. Will Ferrell. Como cuánto... Esto te lo has ganado. En el siguiente turno vas a coger la tontería esa. Y cuidado con el fuego que quema. Bien. Estoy... Ligeramente orgulloso de... Tu actuación. Y... ¿Quién quiere matar al tontito este? Venga. Mary Grey. ¿Sabes qué? ¿Dónde está el novato? Que ya no es realmente novato, pero... Vamos para acá. Esto se está lagueando, que es una cosa que no te lo apuesto de creer. El juego no se cree que me la vaya a pasar. Así que... Me está poniendo todos los impedimentos que puede. Laguea el juego. Y ahora tenemos un problema, porque Will Ferrell al fin y al cabo va a tener que irse a tomar por culo. Y aún hay cosas que puede ver. Aunque ya no creo, pero... La francotiradora también va siendo hora de sacarla de ahí por fin. Vamos a irnos... Moviendo un poco. No mires la puerta todavía. Aquí. Porque no me gustaría mirar la puerta de frente. ¿Qué hay dentro puede haber gente? Aunque con un agujero en la pared y la puerta está abierta todo el rato, a lo mejor deberíamos haberlo visto ya, pero... No me fío. ¿Sabes qué? Mejor mover solamente... Mejor gastar un turno moviendo a la gente que dos. Vamos a coger las cosas. Y luego nos arrejuntamos todos en paz y armonía. Que ahora tenemos un momento de tranquilidad. Núcleo del erio. Vaya mierda, no mereció la pena para nada. Y el cadáver a tomar por culo. Bien, 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 bien. ¿Quién necesita una curación? Tú y... Will Ferrell, ¿no? También hace falta recargar. Y como no quiero ver el agujero... Por ahora estamos viendo dónde estamos. Recargamos y curamos a uno. ¿Quién quiere curación? El que primero me lo pida. Tú. Pues tú. Hay que curar a tres. Solamente son tres puntos de vida. Realmente estoy desperdiciándolo un poco, pero como no me estoy moviendo este turno... Es gratis. Guardar no vaya a ser que se cuelgue. Nada de eso. Me gusta el riesgo. Vamos a ver lo que puede hacer el juego para joderme. Dios mío, que se está lagueando, pero... Pero bastante. Me gusta el riesgo. Así que voy a mirar a la puerta directamente sin gafas de sol, Nina, como los eclipses. No, no se me han derretido las retinas. Es un logro. Y ahora recargar. Bien. Y dos balas son suficientes, ¿no? Por supuesto. Es hora de empezar a moverse. Pero no mucho. No me fío 100% de esa puerta. Veámosla, pero veámosla de lejos. Bien. Recarga. Tenía la granada esta de imitación, que me hubiera venido bien. La gente que vaya viniendo, todos juntitos. Cuidado con las granadas y eso. Y comeros todas las verduras y hacer ejercicio al levantaros por la mañana. Y no creo que tengamos ningún problema de salud en el futuro cercano. Y sobre todo lo de las granadas. ¿Qué falta por moverse? Ah. ¿Quieres curar a alguien más? ¿Por qué no? Pero me voy a guardar las dos curas que me quedan por lo que pueda pasar. Y ya vamos a ir yendo para adentro. Oh, mira quién ha venido. Vamos a... Inútilmente a tratar de hackear eso y fracasar irremediablemente. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Me dejáis moverme? Gracias. 70, 62, 38. ¿Me hace la pena gastar un disparo de francotirador para matar a un tío con 3 de vida? Yo opino que no. Este puede que lo controlemos. No va a ser tu turno el primero, me temo. Tía de hackear, ¿dónde estás? Uh, estás muy cerca del enemigo. Y no lo ves. Tengo una solución para estos casos, no os preocupéis. Está todo control, no me quedan granadas. No está todo controlado en absoluto. Contaba con las granadas. Están las cosas menos controladas de lo que me gustaría. Pero puedo andar. Para ver. ¿Te puedes creer que esto no sea una cobertura? Supongamos que aquí lo veo al robot. Vídeo, porque no me corté esto en absoluto. No juréis que es el último grupo que no estoy tan seguro. Me lo he vuelto a liar. Ábreme la puerta. ¿Ves al robot? Es evidente que no. Bueno, qué lástima. Ahora es que tira las granadas a lo loco. Instaleaciones alienígenas. ¿Puedo matar a este? Porque al fin y al cabo es un tonto de 3 de vida que nos aseguramos la muerte. Explota el radiador, pero explota lo mejor. Te he visto ponerte en rojo durante un segundo, o sea... Voy a seguir intentándolo hasta que te mueras. ¿Ahí se muere? ¿Te estás muriendo? En una escala de 1 al 10 como de muerto estarías. ¡Eh, eh, eh! Te he visto. No, eh, eh. Ahora. Merece la pena. Bien. Tenemos un nuevo ángulo de visión en la vida. ¿Problema? No voy a poder hackear al robot. Una lástima. Pero podré hacerle Payum, Payum y esas cosas. ¿Quién quiere Payum, Payum al robot? ¿Tú? Payum, Payum. Sí. El nuevo. Que tiene la policía de imitación para ser el día parda. Tengo una idea. Vamos a ver quién hay dentro, porque puede haber otro grupo de enemigos. No lo hay. 74, 52. Es un soldado normalito. Tenemos protocolo de combate que al robot le hace bastante risa. Porque le quita 4 o 5. En lugar de 2. Pero quiero controlar a ese robot. Es una cosa que se me ha antojado. Si tengo una baliza de imitación. Que a lo mejor no debería. En el siguiente turno van a ir... ¡Oh, Dios! Una cosa que brilla. O sea, mirad. ¿Qué cojones? Vamos para allá. Y como detalle interesante. La baliza de imitación imita al soldado que la tira. ¡Eh, mirad! Soy nuevo. Matarme. No tengo cobertura. Quiero controlar a ese robot. Quiero intentarlo. Vamos a hacer la redonda. Vamos a ver quién hay. Porque ahora mismo en este turno todo el mundo dice... ¡Oh, una baliza! Es azul y brilla. ¿Cómo lo han hecho? Tecnología humana. No la comprendo. Y va a ser todo muy extraño. Pero sí, la gente la dejaré en guardia. Solamente para que disfrute de practicar Cetiro. Y si el robot sobrevive... Lo controlo. Pero solamente por mostrarlo. Y esto está chetísima. ¿Estáis todos movíos? Pues venga. Veamos inteligentemente. Solo dura un turno. Pero tiene vida. Pueden matarla. No lo van a matar entre dos ni de coña. Pero se vuelven estupidísimos. Ese no está pareciendo estúpido. ¿Por qué no estás siendo estúpido? Ataca cuerpo a cuerpo a la baliza. Ataca a la baliza. No seas el primer robot listo. Vale, gracias. Y la baliza sigue en pie. Que es lo más cachondo. Una baliza. No habéis reaccionado tampoco. Una cosa loca. No os quiero decir también soldados. Pero bueno. ¡Ajá! Si destrozan la baliza y todavía queda gente que atacar. Te atacan a ti. Evidentemente tan tan tontos no son. Bien. Podemos hackear solamente por... Venga. Hackeame al robot. Si no pierdes nada. Está nuevo todavía. Está por estrenar. Ahora, como no la hackees, le voy a meter más plomo en el cuerpo que se puede morir. Desconexión 100% demasiado fácil. No me gusta. Píratear. Todas las veces. Todas las veces. Todas las veces. ¡Eh! Que lo voy a hackear. ¡No! Te lo has creído. ¡Ja, ja, ja! Las cinco primeras veces tuvo gracia, pero ya empieza a ser un poco cansino. Hemos mejorado el robot. Va a ver que ya no le de plomo. Qué lástima. A ver. Habla con la escopeta, por favor. Has aguantado, por favor. Pero estás muerto. Protocolo de combate significa que estás muerto. Ahora, el tontico nuevo va a sobrevivir. A estas alturas. Oye, francotiradora. ¿Qué opinas del tontico este? Ni fu ni fa. Gracias. Pero le ha quitado la cobertura. Protocolo de combate no le hace más daño al Zem. Precisamente por eso. Aunque tiene más vida de la que pensaba. Pero al que no es soldado, al que no es robótico, le quita solamente dos. O sea que no mato a ese otro tonto. Es literalmente mi único movimiento. Ahora, Darko. No le has quitado la cobertura tanto como pensaba. ¿Te puedes creer que soldado de mierda con nada de vida va a sobrevivir a toda esta tontería? ¿Soldado de mierda? Uh. No mires las cosas de mirar que me inquietas. Guardia, no, por Dios. 67, venga. Tú puedes. Dominarco. Ah, bien, menos mal. Ahora, ningún motivo para no utilizar el protocolo de combate. Ascenso. Y mira todas mis coberturas, mamá. No me hacen falta. Protocolo de combate. Cataplum, flum, flum. Y a por ellos. Dejar de explotar cosas que me inquietan. Dios, el lag. Lag. Aquí. Vamos a acercarnos. Por cierto, esto parece ácido, pero no lo es. La primera vez no quise tirarme ahí abajo. Entonces, de repente, vi a un... A un sectoide así. Ah, me voy a bañar a la piscina. Y digo, ¿se da porque son alienígenas o...? O es que este agua es agua, pero es verde. Por el calentamiento global. La radiación y esas cosas. Ah, sí. ¡Move, move, move! No hay ni Cristo. Estoy andando poco a poco, pero aquí... Ah, es verdad. Tú recargas gratis. Joder, recuérdamelo, Donnie Darko Cupón. Que luego no lo hago. Y Will Ferrell, de forma aleatoria, ves para acá tú también. Ahí tenía que haber recargado. Vamos a acercarnos a la cosa de acercarnos. Esmeado de alien, también es posible. Pero están convirtiendo a los humanos en un probablemente... Edulcorante para la comida o alguna especie de complejo multivitamínico. Que están súper de moda. Sobre todo con los aliens. Podría coger esto en este turno, pero sé lo que va a ocurrir si lo cojo. Así que vamos a quedarnos todos alrededor. Cogíos de la mano, cantando kumbaya, señor, y esas cosas. Y en posiciones en las que nos podamos cubrir y eso. No, por nada en particular. Solo porque es un antojo que se me ha dado. Y la francotiradora necesita visión. No cojas eso todavía. Es... Cosas mías. Oh, hay alienígenas fuera. Ey, qué coño haces. Había un grupo más. No le dispares a la cosa esa que se rompe. Hola, muchachos. Pues tiene una granada que es interesante. Son tres serpientes, oh Dios, el pánico. Que cunda el pánico. No os vayáis muy lejos. Quedaos todas juntas, ya, cabronas. Nueva prioridad. Sé que alguien de aquí tiene una granada. Bien. ¿Nadie más? Qué lástima. Esa ventana está muy bien, pero prefiero que sea un poquito más grande. Hola. ¿Me permitís? Yo es que salgo anunciándome. Mejor. Y el cacharro no se va a mover de ahí, ¿verdad? ¿Qué tal si saludamos a nuestras nuevas vecinas? Agh, estúpida cobertura. Porcentajes. Cero. Esto me gusta. Sí, esto me gusta, definitivamente. Tengo protocolo de combate, pero a las tipas estas les quito nada más que dos. Así que aquí, flanqueo, disparo, cataplum, flum, flum. Bien. ¿Todo? Bien. Magnífico. 90%. Esquivar. Esquivar. Por supuesto que esquivar. Esta de aquí... Tiene... Para evitar que esquiven, digamos. Le quita dos de vida mínimo. Así que debería centrarme en otra distinta. Aunque el porcentaje sea una mierda, con que Bea a esa crisálida está muerta. Así que, ¿por qué no? ¿El objeto de fallar va a resultar útil? ¡Uh, no! 54. Vaya. Y encima acierta. Solo por llevarme la contraria. Buen trabajo, supongo. Aún quedan dos. Serpientes, de todas formas. Dos serpientes que me gustaría que estuvieran un poco más muertas de lo que están actualmente. ¡Uh! Vaya, por Dios. Dios, mira qué salida. Mira qué agujero para ratones nos hemos encontrado. Qué bien, qué bien, qué bien. Ni he hecho aposta. 90%. Lo va a esquivar, pues, unos cabrones. O tal vez no. Bien. Ya solamente queda una. Lo que pasa es que el muro donde estoy se puede caer. Pero bueno. ¿Quién nos queda? Solamente... Darko. Debería extender a mis tropas. Por lo cual me refiero. Que no estén muy juntas. Y también debería coger el objeto este. Así que, ¿sabes qué? 32% no veo por qué no. Sí, cuela, cuela. Es por no moverme del sitio. Que lo tengo muy bien para el siguiente turno. Fuego de contención. Es una idea que se me podía haber ocurrido, pero no se me ha ocurrido. Créeme, no quieres acercar hacia ti a Will Ferrell. Pero has fallado. ¿Qué ha sido eso? Ay, que pueden disparar. No te cargues el cristalico este que lo tengo que coger y tal, me han dicho. Vale, que cunda el pánico. Empieza a haber un poco más de fuego del que me gustaría. Vamos a coger el frasco. Y habrá vídeo, creo. Tal vez no. Frasco de sitio secreto. Vídeo. 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 Pero, por supuesto. Y los han sacado a tomar por culo. No contaba con ello. No contaba con que salieran tan lejos. Estúpidos enemigos. En ese grupo de enemigos puede haber un robot perfectamente. Así que debería empezar a preocuparme por ello. Will Ferrell. ¿Cómo está lo de disparar a la tipa esa? Mal. Tengo protocolo de ataque. Sí. Me hiciera falta. Por algún motivo Emily Blonde ha decidido no ver absolutamente nada. Así que tú ya estás pensando en el siguiente turno. Y el enemigo está por ahí. Y tú eres francotiradora y eso. Pero no vas a tener una cobertura buena para disparar para allá. Problema. El enemigo va a estar en altura. Lo cual no me interesa especialmente. Supongo que aquí es lo mejor que voy a poder hacer. Y ahora si la cámara pone algo de su parte. Cámara. Ahora. Bien. Vamos a acercarnos un poco a un que sea. 36, ¿eh? Te has abonado. Bueno, pues otra vez. Sí, ¿por qué no? Te vas a quedar sin balas para el siguiente turno. Avísame de esas cosas antes. Joder. Ha esquivado y le han hecho 6 de daño esquivando. Tengo un protocolo de combate. Sabes que... Del que a lo mejor no has oído hablar. Pero... Te va a dar por culo, ¿sabes, serpiente? Mira que lastimado hace daño. Vivo la muerta. Protocolo de combate me encanta. Pasa una tontería, pero... Remata a los enemigos, que da gusto. Y no hace falta mucho curar en este juego, me parece a mí. Comparado con el primero, no sé por qué. Y me gustaría un sitio elevado. Aunque sea con escopeta. Y aunque no podamos atacar este turno, ni quedarnos en guardia. Pero para el siguiente lo agradeceremos estar cerca de ahí. O tal vez no. O tal vez no. ¡Ja! Oye, Wilferle, tú tenías 3 puntos de vida menos, ¿verdad? ¡Ja, ja! Bien, 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 bien. No puedo controlar esa torreta. ¿Desde qué posición puedo ver esa torreta? Sin correr. Vaya por Dios. Han decidido guardar el tejado por la única parte que no he visto hasta ahora. Yo creo que aquí, tal vez. ¿Ves la torreta? Por favor. No. Protocolo de ayuda. Dale más defensa a Wilferle, que la va a necesitar. Ya le curarás después. Pero por ahora que le quiten menos. Hola. Aquí no hay nadie. Quiero controlar esa torreta, pero no me van a dejar en este turno. ¿Qué refuerzos hay? Porque a lo mejor son un poco... Ah, son un tío del palito y dos tíos del... Ese no es un tío de la armadura. Un tío de la armadura y un robot. De repente son un poco más complicados de lo que me esperaba. Me gustaría controlar esa torreta definitivamente. Voy a ese robot. Casi prefiero a la torreta ahora mismo. Ahora de repente se ha vuelto complicado esta tontería por esos tres mamarrachos y la torreta. Y lo cachón es que la torreta ataca este turno. Por supuesto, ataca al que está al lado y por supuesto falla de alguna forma. ¿40%? El protocolo de ayuda me sube la evasión. Se ha puesto en guardia, lo cual me limita el movimiento. Una cosa loca. Bien. Un momento. Ah, estos son tanques explosivos. Bien. Los enemigos no están suficientemente cerca, pero bien. Entre comillas. El robot ha decidido quedarse en terreno elevado. Y si te intento controlar. Porque a la torreta creo que con los de arriba podré. Sobre todo con la francotiradora. Pero no voy a poder ir a por los de abajo, lo cual es una desventaja. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Todas las veces. Todas y cada una de las veces. Uy, que la voy a controlar. Todas. Pero todas, todas, eh. Estas alturas ya tienen que haber controlado alguno. Bien, tío que tiene que recargar. No me sirves. Ya no me quedan joder a los robots. Lástima. No ves a la torreta. ¿Me puedes explicar cómo no ves a la torreta? Will Ferrell tendrá que romper la torreta él solo. ¿Lo has conseguido alguna vez? Bastantes. Oh, Dios. No tenía que haber gastado lo de... Que no me vean los enemigos. Torreta. No te voy a matar. Te voy a dejar un punto de vida. ¿Cómo de entretenido es esto? ¿Cómo de entretenido es esto? O me como el disparo de la torreta y salgo corriendo como alma que lleva al diablo. O intento cargármela y recibo de... Este. Y recibo probablemente de este. Creo que la torreta no me mata de una. Ni de coña. Así que me voy a México. Adiós. Dispárame si quieres. Me lo he ganado. Es un chico muy malo. Pero no me voy a enfrentar a esos tres en este turno. Ni de coña. Juntémonos. Pensemos un plan de acción. Ponle el protocolo de ayuda a este. Y ahora mi francotiradora no tiene una cobertura de verdad. Pero la torreta ya no es un factor. Solamente estos tres. Y este puede ser un problema. Debo pensar que en este turno no van a llegar a ir a por Will Ferrell. Pero sí a por la francotiradora. Porque realmente no tiene cobertura. No realmente. Tú recarga de una vez, por Dios. Y puede que veas algo aquí por el rabillo del ojo si entran por la puerta. Así que en guardia. Tú. Protocolo de ayuda al de arriba. Pero también tendrás que moverte. Protocolo de ayuda primero. A la francotiradora. Porque apuesto a que van a ir a por ella. Y si me cae un movimiento en guardia. Pero no me fío mucho. Venir. Yo no pienso ir a por vosotros. No con la torreta ahí. Estoy en casa. Torreta. No he visto ninguna torreta. Esto es lo que hace este tipo que pensaba que no íbamos a llegar a verlo. Son tres de armadura. Pero. Tres de armadura que cuentan como vida. La única forma de quitarles esa vida extra. Es. O a hostias. O. Ey. ¿Qué hago ahí tan cerca? O. Matar al portador. A este. Bien. Ahora todo el mundo tiene tres más de vida. Lo cual hace a esa clase muy cansina. Lo que más. Y no ves absolutamente a nadie. Por supuesto que no. Tenemos que ir a por el tío que da armadura al resto de gente. Da armadura al resto de gente. Fabuloso. No vemos a nadie. Por supuesto que no. Ahora el tío del palito me está empezando a mosquear. Pero si hago así. Pensemos. Estás suficientemente cerca de la explosión. Porque ahora mismo me harías un favor estando muerto. Pero el tío del palo. Pero el tío del palo. No me gustaría que viviera. No es nada personal. Solamente son negocios. Y no voy a tener una posición buena para flanquearle a este juego. No me deja flanquear a la gente. Si le contengo. Vamos a venir para acá. Es una buena hostia. Pero no es muy buen porcentaje. ¡Hombre! ¡Hola! Si de ti precisamente estaba hablando. Hacer que esto explote. No estoy realmente seguro de que vaya a dañar a este tío del escudo. Pero es que ese tío del escudo ahora mismo se ha vuelto mi prioridad. Porque son tres de vida más a todo el mundo. Mi francotiradora no ve nada. Lo cual siempre mola. Pero podría bajar aquí. Abajo. Y disparar con la pistola al tío este. Lo cual es un enemigo menos. Si entre los tres le metemos a este. Sería una buena cosa. Vas a bajar aquí. Por si ves también al robot que lo vas a ver. Y la torreta no te debería ver. He disparado sin querer. Le he dado dos veces al botón. Pero bueno. Fantástico. Falló un 88%. Si supiera 100% seguro que el disparo a esto iba a explotar razonablemente como para herir a este soldado. Me vendría bien. Pero estoy demasiado cerca de la fiesta. Mucho. Muy demasiado cerca de la fiesta. Y no hay ninguna cobertura buena que me vaya a sacar de este desaguisado. Porque aquí el robot viene y me jode vivo. Pero necesitaría flanquear. Aquí flanqueo. Aquí es un 97%. Con 40% de crítico. El problema es no moverse. Porque el robot está a la vuelta de la esquina. Y el rodondo también me ve y también dispara. Pero qué cojones. Dos de vida. Ya mismo a Will Ferrell no lo puedo meter en ese fregado. No. Ni de coña. El puto 100% era la muerte del enemigo ese. Bueno Will Ferrell tendrás que tragarte el instinto de supervivencia y hacer locuras. Esto sería un 91% de matarlo. Tenemos un robot que no va a apreciar que haga eso. Al cual puedo contener. ¿Va a servir para algo? Probablemente no. Es probablemente mi única oportunidad. Es probablemente lo único que puedo hacer. Will Ferrell lo más probable es que vaya a morir. Por salvar a gente que tiene toda la vida. ¿Qué te parece la idea? Yo no veo ningún fallo de razonamiento. En absoluto. Pero es que el del palito me puede stunear a la gente. Contención. Que por lo menos tenga un disparo de mierda. ¿Qué vas a hacer? ¿Disparar granadas? ¿Disparar granadas? No. Ha decidido dispararme al de la contención que tienes 0% de polaridades. Ahora está este otro. Sigo conteniéndole. Hola. Por supuesto lo de desangrarse no... No. Hombre, un tonto en pánico. ¿Cuánto tiempo? Disparale por lo menos. Venga. Tenía otras opciones realmente. Podría no haber venido aquí corriendo. Podría haber intentado disparar desde más lejos. Pero opino que el desaguisado podría haber sido peor. Bueno, oye. Es el primer muerto. Hay que recargar otra vez. Oye, el robot sigue vivo, ¿verdad? No hemos hecho nada. Este turno no realmente. ¿Contención gasta 2 o gasta...? Creo que dejar al tío este contenido no ha sido una mala idea. Lo volvería a hacer. Y lo voy a volver a hacer. Ahora sí que no tengo ninguna excusa para no dispararle al barril. Salvo salir de esta posición que es una mierda. Pero no sé desde dónde voy a ver el barril y desde dónde no. Barril. ¡Hala! ¡Qué hostia, mamá! Bien. Ese tío está ligeramente más jodido que antes. 60% me hablas en serio. Me estás diciendo en serio. O sea, con... No es coña, ¿no? Y eres la última, por supuesto, que vas a atacar. Me tienes que quitar el escudo al tonto de atrás. Venga, mata al tío este. Gracias. Wilfern la ha muerto. Yo he sido el primer arrepentido, pero no había nada que hacer. Creo que tenía una posición un poco jodida. Oye, te estás moviendo. No vale moverse. Gracias. Triturado. Dos de vida. Dos de armadura triturado, pero... Y esto de inevitable nos sale por el culo. Y fallan estas cosas. Fallan estas cosas. Todo esto no hubiera pasado si hubieras hackeado bien al robot. Y lo sabes. Tú, con el pánico, no me estás ahora mismo... Sabes. Convenciendo mucho para que te use. ¿Sabes? El pánico ese ha estado muy feo. Aunque Toffons no había nada que hacer, pero bueno. Dispara al robot, que por algún motivo no lo estás flanqueando. Si lo hubiéramos pirateado una vez, te hubiera ocurrido. Pero sube de nivel, anda. A ver si puedes piratear tú también, que con dos es más fácil piratear que solamente con uno. Y tú recarga y vamos al objetivo antes de que vuelva más invitado sorpresa, por amor de Dios. ¿Alguien Wilfrell llevaba algo? ¿Sabes qué? Me da igual si llevaba algo o no. Tendréis que cargar con su cadáver. Por haber puesto a la gente en esta situación tan complicada... La torreta sigue viva. Coge a Wilfrell, me da igual. Carga con tu culpa. Por amor de Dios. Tú eres la única que puede hackear, ¿verdad? A lo mejor debería hackear a la torreta. Suelta a Wilfrell. Esto es una falta de respeto grandísima. Y la animación es súper larga además. Tú vas a cargar con el cadáver, ¿por qué ha cundido el pánico? Por tonto. Y ahora, ¿dónde coño está la torreta? Esta que me la ha liado pardísima. Aún no la veo, pero en el siguiente turno la veré y este tío penetra las armaduras, lo cual me va a venir muy bien. Y tú ignoras armaduras, lo cual por ahora no veas la torreta. Sea mejor que no. Acércate para acá un poco para el siguiente turno poder subir arriba y a lo mejor con la pistola si hace falta atacar. Hijo de perra. Si es que no falla. Tú. Torreta mala. Matar torreta. A lo mejor ha explotado con... No, ¿qué coño va a explotar? Tú penetras armadura ligeramente deberías, ¿verdad? A ver si es verdad. Dos triturado, me gusta. Tú. Esto, en primer lugar, parece una tontería, pero no lo es tanto. Dispara la torreta con la pistolita. Porcentaje, 80, venga. No me falles el 80 esta vez. Gracias. A ver, torreta a tomar por culo. Si tuviera la torreta. La que me ha liado. Ahora, las posibilidades de cargar con el cadáver se han visto reducidas. Y realmente el cadáver no llevaba arma personalizada ni nada en absoluto, ¿verdad? Vais a cargar con el cadáver por mis huevos. Vaya que sí vais a cargar con el cadáver. Poquitas balas, poquitas balas. Te carga. ¿Tú? 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 No, sí, no. Donnie Darko tiene el frasco. Este no lleva nada. Nada en absoluto. Pero da igual. Cargas con el punicero cadáver. Aunque sea lo último que hagas. Y probablemente sea lo último que hagas. Nadie está en guardia. Los enemigos van a aparecer de forma gratuita. No tengo granadas para quitarles de las coberturas. Va a ser complicado. Y por supuesto hay otro robot. Por supuesto. Y son enemigos fortificados, lo cual tiene 6 de vida. ¿Tú crees que podrás hackearlo esta vez? ¿Tú crees que van a salir lejos del sitio este, no? Al puto lado. Hablemos de 82%. Me gusta. Y si hago el disparo extra cheto, 62%. Ya no me gusta tanto. Ya veremos. ¿Cómo que no los ves? Mierda. Si quisiera intentar hackear, tendría que mover a la francotiradora que tiene la mejor posibilidad de matar al robot. Pero sin moverse. Sin cobertura. Penetras armaduras, nena. La pistola puede hacerle daño razonable. Mierda. Tú y tus balas, tío. Nunca tienes. Creo que tengo que soltar al cadáver. Tienes que flanquear. Flanquea. Tienes que flanquear. Si no flanqueas, ya no me caes tan bien. Tío, el robot realmente no tiene cobertura ahí. El porcentaje probablemente sea mejor aquí. Retrocede no hay prisa. Pueden llegar a salir dos grupos de enemigos a la vez, yo creo. Si vuelvo para acá, no es la mejor cobertura del mundo. El árbol se puede destruir. Pero tendrán que moverse, creo, para venir hacia mí. Es que no vemos a nadie. Eh, tú ves a alguien. Como si no. Es que dejarles que se muevan nunca es... Una estupendísima idea. Es que por lo menos se llevan algo de plomo en el cuerpo. ¿No ves al otro robot? Resguárdate, qué cojones. Aquí no hay nadie. Tú te vas a tener que quedar en guardia, aunque técnicamente no estés en cobertura. A lo mejor ves a alguien. Tú, por mucho que me duela, tendrás que dejar el cadáver por ahora. Aunque vas a cargar con él. Por entrar en pánico. Tortura mental. Con lo cual perdemos una acción. Guardia. Protocolo de ayuda. 0% de arriesgarme con esta tía. 37% estoy tentado a dispararte, pero mi cobertura no es la mejor. Aquí puedo empezar a flanquearos. Y al fin y al cabo puedo subir por aquí. Os voy a tocar los huevos. Vamos para allá. Cobertura parcial, pero bueno. Guardia. Y les toca a ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te crees que quiere venir a tocarme los cojones? Oye, dispara o algo. ¡Guardia! ¡Uh! ¡Algún día! Vale, dos de vida. ¿Por qué has fallado? El otro de arriba no lo ha visto. No lo ha visto. Se ha quedado en guardia. Vale, importante. Este se va a quedar en guardia también. Les gusta mucho que das en guardia a estos. Y el robot... ...ha desaparecido de la faz de la tierra. ¿Te lo puedes creer? Menos mal que no hay límite de tiempo para esta partida. Lo estás flanqueando para ti de gratis. Hace falta correr hacia el objetivo también, por cierto. Deberíamos avanzar hacia las cosas. Que luego vuelven. Y en mayor número. Y tú no te pongas en guardia. Gracias. ¿Y dónde estará el robot? La pregunta de la semana. Porque tengo que colismear con la... ...médico. ¿Ves algún robot? Por supuestísimo que no. ¿Dónde está Pucci? Bonita hostia. ¿Dónde coño está el robot? Estoy ligeramente tentado a que cojas el cadáver otra vez. No te voy a mentir. Pero no sabemos si el robot sigue por ahí. Y el robot sigue por ahí, definitivamente. Robot. Robot. ¿Sabes qué? Vamos a sacar al robot del escondite. Coge al cadáver y acorrea al objetivo. Ya vendrá a por ti porque eres un objetivo fácil. Robot, mírame. Tengo un cadáver. Dos por uno. Poco a poco. Lentamente. Guau. Eso. Hay que estar cuadrado para... Sube las escaleras con una sola mano. ¡Ja! Vale. ¿Cómo cojones? ¿Y cómo no lo ves? Hermosa. No hackear. Porque hackear está sobrevalorado. El robot está ahí, ¿sabes? Con sus dos santos cojones. A ver. ¿Ves al robot? ¿Algún sitio donde veas al robot? ¿No ves al robot? No ves al robot. Por supuesto que no ves al... ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado por delante de la francotiradora sin que vea nada? Aquí no hay ninguna cobertura. ¡Hackearlo para inhabilitarlo! Es muy fácil decirlo. Lo que no es fácil es saber si lo va a ver la tonta del nabo este para hackearlo. Porque hay un estúpido árbol aquí entre medias. Si se ha escondido hasta ahí sin que lo veamos nadie. Nadie sabe cómo. Me voy a poner aquí, pero no tengo muchísimas esperanzas de verlo. ¡Hombre! ¡Menos mal! ¡Tú! Estúpidos robots. Ya no lo voy a controlar. Es tontería controlarlo. No hay nadie más a quien matar. Pero me voy a quedar con las puñeteras ganas. ¡Controlar! Desconéctate, anda. Sabes que tampoco se ha matado. ¡Qué tía, macho! Menuda hacker del palo. Son dos turnos de deshabilitar. Eso seguro. Lo que no es seguro es cuánto dura el hackeo. Y vamos todos aquí a la carga. Y vamos a dispararle al robot solamente por diversión. Por entretención. Así. Del populacho. Tontico. ¿Qué es un tontico? ¡Hijo perra! Otro turno desconectado. ¿Quién falta por subir de nivel? ¿Tú el burro de carga de cadáveres? No. Cualquier otro. Darko, ¿tú has llegado a subir? Supongo que no. Primero, ir al objetivo. Loco, ya veremos. Como si dejamos al robot deshabilitado. Eso da los huevos. Dispárale, venga. Menos mal. El enemigo estaba literalmente parado en el sitio sin poder moverse. Sin ninguna cobertura. Buen trabajo. Te sentirás orgulloso. Y ahora a cargar el cadáver. Vuestra penitencia. Y vámonos todos, cadáver incluido. De verdad. Si es que... Al final me la tienen que liar de alguna forma. Will Ferrell, con todo lo que ha hecho, ha muerto muy deshonrosamente. Pero hemos cargado su cadáver hasta el final. Por mis huevos. Estúpidos robots. Misión cumplida, comandante. Al menos ahora sabemos con certeza que los alienígenas secuestraron a esas personas. Algo me dice que irán a por nosotros y que no les haga gracia que acabemos con sus instalaciones. Clasificación. Bien. Estupendo. Fantástico. Continuar. Y esto se sigue petando. Voy a cortar ya porque creo que va a empezar a echar humo al ordenador. Bien. Bien. Más disparos recibidos. Will Ferrell. Por supuesto que... Por supuesto que él... Media daño para ataque 5. Pues vale. Guay. ¿Cuánto llevo en esta misión? Dios sabe. Y la misión estaba yendo de puta madre. Pero... Will Ferrell tuvo que morir por el puñetero robot este. No fue el robot realmente. Calma, mató al otro soldado tonto el nabo. Al que me quería centrar a por él pero... Al ir para allá una torreta salió de la espesura. Estupida torreta. Y no pude curar porque... Literalmente he estado en una posición un poco mala para poderme a curar. Pero o mato a este tío que me puede inhabilitar a alguien y que se quede en el suelo como si estuviera muerto. Haciendo que en la partida sea inútil. O perder al bigotes. Todo el mundo sube de nivel. ¿Os lo merecéis? Yo creo que no. Muerte desde las alturas. Si matas... Esto está muy cheto. Si matas a un enemigo desde una posición elevada. O si matas a uno que está más bajo que tú realmente. Disparar con el fusil de francotirador solamente cuesta una acción. Pero no te permite disparar otra vez con el fusil de francotirador. Pero te permite disparar con la pistola después. Desenfundado rápido. Cosa para tíos con pistolas. ¿A quién le importa? ¿Médico? ¿Hackear mejor y ver a la gente? ¿Desgracía? No. Vale. Es que no hackeo bien. Cabrona. Fuego de cobertura. Evaluación de amenazas. Fuego de cobertura. Los disparos en guardia se pueden activar con cualquier acción enemiga. Por eso necesito cargador ampliado con esta. Porque va a ser básicamente... Quedarse en guardia. ¡Uuuh! Todo el mundo que se mueva en guardia. ¡Hala! Ah, no. Perdona. No. Me estoy confundiendo con otra. Fuego de cobertura es... Guardia contra los disparos, no solamente contra los movimientos. Y... Evaluación de amenazas... No me acuerdo cómo funciona exactamente. Dejadme leerlo cuando vuelva a girar la cosa esta del letredito. Concede al objetivo un disparo en guardia de fuego de cobertura. Pero el tiempo de enfriamiento de protocolo de ayuda aumenta en un turno. No tengo ni idea de qué cojones hace. No está muy bien explicado. ¿Sabes qué es este? ¿Qué es lo que hace? Ya está. Y a tomar por culo. Y tú lo puntería porque eres la otra rama de tío de disparos. Es decir, si hubiera tenido a mi granadero de verdad, hubiéramos tenido una granada más y hubiera salido todo de verdad de deporte. Heridas graves de 16 días. Bueno, eres el secundario. O lo puntería, la gente dispara más mejor a la gente que dispares. Tú, aciertes o falles. Y... Tú. Hackeame a la gente, coño. Si hubieras hackeado tú también, seguro que esto no hubiera pasado. Que la otra es inútil hackeando. ¿No lo has visto? Torgullosa pisando el cadáver de Will Ferrell por no saber hackear. Cargador ampliado me puede interesar. Por esto hemos conseguido un frasco. Bien por nosotros. Creo que hay vídeo. No, pero podemos investigar una cosa nueva con lo de... Para descifrar el frasco. La idea es, a diferencia de otros cifrados convencionales, los alienígenas utilizan un cifrado más guay y hace que tiene rastros biométricos y no sé qué mierdas porque juegan con el ADN. Gracias. 125 suministros. Eso me va a venir muy bien. Que Will Ferrell no se dé sangre. No me viene tan bien. Pero bueno. Completa el descifrado, bla, 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 bla. Luego sí eso. Si nos usan una forma de cifrado más avanzada que nada que conozcamos o que podamos teorizar. Debemos encontrar el modo de descifrarla. Pero supongo que llevará tiempo. Bueno. Estamos progresando en la lucha contra los alienígenas y parece que empezamos a atraer la atención de los civiles de las colonias. Es importante que la tripulación sepa que la gente de ahí fuera nos necesita y espera que cambiemos las zonas. Deben saber que hay una razón para soportar todo esto. No me entero de nada. Gracias, jefe central. Vamos a guardar. Y aquí seguro que no me molestan. Confirmado. Will Ferrell ha muerto ahora sí 100%. El primer muerto. Will Ferrell. Pero voy a cortar. Ya. Por amor de Dios. Una lástima. Will Ferrell lo estaba haciendo bien. Pero tendremos que coger otro de los mil millones de asaltos que tengo disponibles. La lástima es que no están entrenados. Y eso es malo. Pero... Por asaltos tengo. Pero... Ha sido... Vamos a llevar de asalto a... Morgan Freeman. Morgan Freeman le secuestran. Era demasiado atractivo para este mundo. Vamos a entrenar a Will Ferrell. Y lo matan los alienígenas. No puedo tener asaltos nunca. Da igual que juego sea. Aunque se llamen comandos aquí. Y vamos a ver el homenaje. ¿Tú quién coño? Bueno, da igual. Soldados caídos. El primero y único. Romance durmiente. Oh. Bello ángel durmiente. Esto te enseñará. A mirar hacia los dos lados antes de cruzar la calle. Porque cuando no te das cuenta. Y vas a cruzar la calle sin mirar los dos lados. Tienes una torreta automática a tu lado. Que te da por el hojaldre. Así que... Por bizcoche. Has muerto. 17 de mayo del 35. Will Ferrell murió por fin. Y dejó de hacer comedias ligeras. Fantástico. Nos vemos. Entonces guardaré otra vez. Para confirmar del todo la muerte de Will Ferrell. Pónselo de epitafio. Me canso de escribir. Para el próximo día seguro que no se me olvida. Segurísimo. Vale. Nos vemos. Entonces. El jueves me parece que haré el live stream. Ya veremos. Porque esto ha sido larguismo y tengo que renderizar muchísimo. Nos vemos entonces. Adiós. Fin se acabó. Dios. Esto se laguea una barbaridad. Lag.